Vamos a recordar, para el cielo oeste, para Gaby también Para los amigos de 15 enero, la gente que va ayudando, señores bienvenidos Salud y Filipe, buena pizza, rica para el país Para Nacho de Santa María, de Pequeño Reino Venadito, tranquilo, venadito, tranquilo Ya, ya, ya Esta noche no quiero que un beso, el calor del amor se lleve al viento Para que soñar el tiempo de espíritu, si tu suena me alombro, te te asentiego Esta noche no quiero que un beso, el calor del amor se lleve al viento Para que soñar el tiempo de espíritu, si tu suena me alombro desde hace tiempo Esta noche no quiero que un beso, el calor del amor se lleve al viento Y en tus ojos, una lágrima no quiero ver Esta noche no, esta noche no, no, no Quiero tu beso Esa noche no, no quiero beber de tu voz Y en tus ojos una lágrima no quiero ver Esa noche no, no quiero beber de tu voz Esa noche no, no quiero beber de tu voz Esa noche no, no quiero beber de tu voz Esa noche no, no quiero beber de tu voz Esa noche no, no quiero beber de tu voz Esa noche no, no quiero beber de tu voz Esa noche no, no quiero beber de tu voz Hay una bolita que me sube y me baja Que me sube y me baja Hay una bolita que me sube y me baja Que me sube y me baja Tiene sube y me baja Y donde está la gente soldera esta noche Caruso Caruso Si Y tu sabes que la bolita nunca mueve Claro ¿Dónde están las mujeres fieles? ¿Dónde están las tóxicas? ¿Dónde están las vírgenes? Meyadi 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 Os quitan ese amor de a ti Muy pronto se casan No, no, no. Se viene cada retoño No vienes, corazón, que yo sin ti Y lo que sí sé cuando la acabo de conducir No vienes, corazón, que sé muy bien Si la quiero, la quieres tú también No sé muy bien, qué voy a hacer Y tú no tienes ningún ritmo en eso No sé muy bien, qué nos pasó Pero no vale querer decir que no No vienes, corazón, que yo sin ti Y lo que sí sé cuando la acabo de conducir No vienes, corazón, que sé muy bien Que si la quiero, la quieres tú también No sé muy bien, qué voy a hacer No quieres un ritmo en eso No sé muy bien, qué voy a hacer Pero no vale querer decir que no Están saliendo nuevas chapas No sé muy bien, qué voy a hacer 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 Que nunca se desviene 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 Que nunca se desviene